Cerca del 9% de la población mundial sufre trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el conocido como TDAH. Las personas que sufren este trastorno muestran síntomas como la impulsividad, la desorganización o la escasa o nula capacidad para concentrarse en asuntos concretos. Un reciente estudio que ha publicado The Guardian asegura, sin embargo, que este trastorno es consecuencia, paradójicamente, de una ventaja evolutiva. El estudio, liderado por el doctor David Barak de la Universidad de Pensilvania, asegura que los síntomas del TDAH no son fruto de mutaciones genéticas al azar. Explica que los síntomas característicos del trastorno, la impulsividad y la falta de atención pudieron ser positivas cuando nuestros ancestros se dedicaban a la caza y a la recolección de alimentos. En opinión del experto, si estos rasgos no hubiesen sido positivos, la selección natural los habría descartado y no habrían llegado hasta nuestros días. Para extraer estas conclusiones, el equipo liderado por el doctor Barak llevó a cabo un experimento. 457 adultos debían recolectar vallas de distintos arbustos en un juego online durante ocho minutos. La mitad de los participantes mostraban rasgos consistentes con el TDAH, aunque no tenían un diagnóstico. Los resultados mostraron que las personas que puntuaban alto en rasgos asociados al trastorno perdían menos tiempo en recolectar vallas en los arbustos que ya estaban medio esquilmados. Buscaban otros que tuvieran más vallas con mayor rapidez que el resto. Esta conducta pudo ser clave cuando nuestros antepasados eran nómadas y su alimentación dependía de la recolección. Michael J. Reis, un profesor de ciencias de la educación de la University College de Londres, asegura a The Guardian que el TDAH es un problema muy serio, pero el hecho de que hoy en día lo consideremos un trastorno tiene mucho que ver con los cambios que a lo largo de los siglos ha tenido nuestro estilo de vida.